Hemos hecho un levantamiento preliminar, que nos da una idea del alto contagio que afecta al magisterio. Hicimos un levantamiento en formato digital, con la participación de unos 10.011 maestros en todo el territorio nacional, en los 122 distritos educativos, a las 18 regionales, y visto los resultados de este levantamiento que refleja el alto grado de positividad en las diferentes manifestaciones del COVID y la influenza, hay una pregunta a la cual nos vamos a referir ahora. Y es la siguiente, en las últimas 48 horas ha presentado algunos de estos síntomas. Los hallazgos fueron los siguientes, en la consulta de más de 10.000 profesores, 3.370, 33.7%, presentan fiebres, 5.699, que es el 57%, presenta tos, 4.991, que es el 49.9%, presenta secreción nasal, 3.945 presenta cansancio, cansancio o fatiga que genera el virus, 990, 990, y del olfato, atención, 990. 1.475 presenta dificultad para respirar, 1.954 presenta dolor en el pecho, 4.000 presenta dolor de garganta, 5.000 presenta fatiga, más de 2.400 presenta diarrea, 1.200 presenta erupción cutánea, 182 presenta ojos rojos o irritados, 1.515 presenta pérdida de la movilidad, 2.052, es decir, el 20.5% no presenta ninguno de esos síntomas, 2.50 presenta otros síntomas y el levantamiento refleja que 700, atención, 722, 600, prueba y salió positivo. Si ustedes observan, estamos hablando, si hay un 20% que no presenta ningún síntoma, el 80% o tiene COVID o tiene síntomas relacionados al COVID o a la influenza. No es del interés del ADP entrar en conflictos con el MINER por este tema. Sin embargo, es nuestra responsabilidad cuidar y proteger a sus afiliados, a todos nuestros afiliados. Y en tal sentido confirmamos que lo que es era sospecha es una realidad. No hay condiciones mínimas para un retorno a las clases presenciales. Y en tal sentido llamamos al magisterio, a todos nuestros afiliados, directores, equipo de gestión, maestros y maestras, orientadores, psicólogos, todos los afiliados de nuestro gremio a no integrarse a las aulas hasta el 31 de enero del 2022. En este espacio de tiempo, la ADP pone toda su estructura para una coordinación entre el MINER, Salud Pública, Colegio Médico y las sociedades especializadas y otras entidades de la sociedad y del sector educativo que esta coordinación contribuirá a crear las condiciones para un retorno a clases presenciales de manera segura. La ADP espera el llamado del MINER para implementar conjuntamente las acciones que fueron presentadas en el documento que entregamos el 7 de enero a los fines de que juntos tenemos esta situación que afecta al país y en ese sentido particular a la educación dominicana. El Ejecutivo hace un llamado por este medio a las 155 seccionales del país a asumir esta disposición de este alto organismo y que lo implementen sin vacilación, sin temor y que estén atentos a las orientaciones que estaremos dando a partir del próximo jueves y tal como dijimos que estamos, el Comité Ejecutivo en sesión permanente y estamos distribuyendo a nuestros dirigentes en toda la geografía nacional a colaborar con el levantamiento que estaremos haciendo y el monitoreo permanente. Estamos diseñando un formulario digital que llegará a cada centro educativo para que el director o directora nos informe cuál es la situación de la planta física, la falta de personal docente y administrativo, el tema de los fondos de descentralización y también lo que tiene que ver con la higienización que va a estar haciéndose en todo el territorio nacional y que no tenemos constancia que se haya hecho. Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Hidalgo, señora Rodríguez, Rosalba Escalante de EGN Televisión. Los datos suministrados por el Ministerio de Educación y por el Gabinete de Salud, el contagio, la tasa de contagios durante la docencia en el año lectivo pasado fue muy mínima o en el primer ciclo de este año lectivo fue muy mínima. Entonces, viendo los datos que ustedes están presentando, hay como una contradicción entonces entre ustedes y el Ministerio de Educación respecto a los contagios. ¿Cuántos profesores completan la planilla de Ministerio de Educación? Nosotros tenemos, sin contar el tema de contratados y otras personas que desempeñan esa función en la escuela o en alguna instancia del sistema educativo, tenemos cerca de 110 mil profesores, cerca, porque están los jubilados y pensionados que ya no están en las aulas. Esa es la planilla que nosotros tenemos. Los datos que dispone el Ministerio son los datos del año escolar pasado. Estos datos, y recuerden que no estaba la presencia de esta variante, que es veloz, y lo estamos viendo, que a mediados de diciembre se decía que cuando aparece una ciudadana en Chile que regresa de Santo Domingo y que dio positivo a la variante, los casos se dispararon. Un promedio de 5 mil diario. Hay 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil y pico diario, un promedio de 5 mil. A tal punto que en lo que va de este año, ahora, al día de hoy, estamos hablando de 35 mil nuevos casos. Entonces, estos datos son del sábado, son del sábado. La ADP se está anticipando a que haya un contagio masivo en el territorio, ya no entre los maestros y el personal administrativo. Que los estudiantes, en su relación natural que se da en la escuela, pues lleven el COVID a las casas y que toda la familia se contagie. Entonces, nosotros de manera responsable estamos tomando esta decisión, incluso colaborando con las propias autoridades, porque también estamos viendo que los hospitales, los públicos están ya saturándose. Y incluso tenemos municipios, por ejemplo, Cayetano Germosén, el 80% el viernes pasado del personal de salud de ese hospital está de licencia por tema de COVID. Santiago Sabaneta, igual. El Moscoso Pueyo aquí en el... refleja situación también alarmante en el personal de la salud. Es decir, que nosotros ratificamos que lo prudente es posponer el inicio de la clase presencial. Hay otras formas que estamos evaluando para el trabajo y garantizar que la educación siga su curso. Pero en este momento no es posible que nuestros afiliados vuelvan al aula porque lo estamos exponiendo a un contagio masivo. ¿Cuántos hay activos, Eduardo? ¿Cuántos hay activos? ¿Qué es con 200 mil por los juzgados? Sí. ¿Cuántos activos? ¿Cuántos están contagiados? Porque el ministro hablaba de 300 y pico. No, no. El ministro hablaba de 700. O sea, que dieron positivo. Nosotros estamos hablando que esta muestra en 10.011 profesores, el 80% o está positivo o tiene varios de los síntomas asociados al COVID, el 80%. Y no ha iniciado el año, no ha reiniciado el año. Que cuando regresemos, que para completar la pregunta de la distinguida, el año pasado los profesores estaban en sus casas. El ministerio dispuso que fueran a las escuelas en enero y ahí se disparó el contagio entre los profesores y el personal administrativo. Ahora. ¿La vacunación? ¿Completaron el esquema? Sí, claro. Todos nuestros, incluso todos nuestros dirigentes y todos nuestros maestros y maestras completaron el esquema. Incluso, acaba de fallecer un profesor en Macorís con sus dos vacunas. Y tenemos una profesora con sus tres vacunas que está entubada. Y maní. Es decir, que nosotros hemos cumplido con el proceso. Pero que ya lo dijeron los especialistas, el que tú estés vacunado no está exento. Y algo que el ministerio debería llamarle la atención es qué está pasando en sus regionales y en sus distritos educativos. La mayoría de los técnicos hoy, hoy, está presentando licencias por COVID. Y...